Nuestro planeta es una esfera de cristal, una esfera muy sensible y delicada frente a la permanencia de la vida en él. En el pasado millones de especies de seres vivos se extinguieron dejándonos sus huellas y recuerdo en medio de sus hallazgos fósiles, como una advertencia para el hombre contemporáneo, para que éste comprenda que la vida en el planeta es frágil y puede desaparecer con las acciones indiscriminadas de los individuos o los efectos externos del medio ambiente. Las 15 especies de animales en máximo peligro de extinción. Número 1. Rhinoceronte de Java. Casado sobre todo debido a las propiedades que se le atribuyen a su cuerno en la medicina tradicional de China. También como objeto decorativo en muchas partes del mundo. Solo existían en el 2012 cerca de 29 ejemplares en la isla de Java, Indonesia. Número 2. Leopardo de las nieves. Esta especie está amenazada por la máxima e indiscriminada invasión de su hábitat por el hombre en los territorios donde él habita especialmente en China, Pakistán, India y Nepal. Las acciones del hombre lo han obligado a vivir en pocas áreas en las montañas del Himalaya. En la actualidad existen menos de 5.000 ejemplares. Otra de las amenazas es por el comercio de su piel y en ocasiones se alimentan de animales de granja, por lo que no se duda en abatirles cuando esto ocurre. Número 3. Tigre. Su población ha disminuido a más del 60% por la invasión humana de su hábitat y, de nuevo, la caza furtiva, también se le atribuyen poderes en la medicina oriental. El mayor felino del planeta, antes se le podía encontrar por toda Asia y Europa Occidental, desde Turquía a Rusia. En la actualidad, ya han desaparecido las subespecies de Caspio, Java, Sur de China y Bali. Solo se consiguen ejemplares en zoológicos. Número 4. El atún rojo. En grave peligro de extinción, se están tomando medidas para reducir su pesca. La sobrepesca, ha reducido en un 85% su población en los últimos años, haciendo peligrar esta especie que era muy abundante en la década de los 60 por todo el Océano Pacífico y el Atlántico. Número 5. El elefante asiático. En peligro principalmente debido a la deforestación de las zonas que ocupan, y a su caza furtiva para obtener el preciado marfil de sus colmillos. Actualmente el comercio de marfil está prohibido, pero se sigue practicando en el mercado negro. Número 6. La vaquita marina. Vive en el Golfo de México, y en 2012 diversas organizaciones han contabilizado tan solo 200 ejemplares de esta bella y pequeña marsopa. Su hábitat es muy reducido, y la pesca con redes está fomentando su desaparición. Esta especie, no existe en ningún otro lugar del planeta. Número 7. Gorila de montaña. El gorila de llanura, parece a salvo. Pero su compañero, el de montaña, podría desaparecer totalmente en 2025. En situación crítica, solo se encuentran algunas poblaciones en los alrededores del río Congo, Ruanda, Uganda y Congo. Las causas. La desaparición de su hábitat por las madereras y, sobre todo, una vez más, la caza furtiva. En el Parque Nacional Virunga, donde hay más ejemplares, se ha asesinado a más de 190 guardas forestales, lo que denota la gran lucha existente para su conservación. Número 8. Delfín del río Irrawadi. Curioso habitante de aguas dulces del sur y sureste de Asia, sobre todo concentrado en el Mekong, la región que se encuentra entre estos países principalmente, Vietnam, Tailandia, Camboya y Laos. El rápido crecimiento poblacional de esta región, y las grandes urbanizaciones cerca de los ríos, la contaminación y por la forma de pesca utilizada para el recientemente famoso y comercializado pescado de panga. Tiene esta especie en un grave peligro de extinción, el gobierno de la China lo declaró como extinto, pero muchos reportes de casuales encuentros revelan que todavía algunos viven. En 2011, únicamente se contabilizaron 85 ejemplares. ¡Gracias! 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 Número 9 Orangután de Sumatra Su caza y venta como mascotas, y las grandes industrias de extracción de aceite de palma, son las causas de su crítica situación. Estos consideran al orangután enemigo de los cultivos, y no dudan en hacerlos desaparecer. Indonesia ha perdido más de la mitad de la superficie de sus bosques tropicales en los últimos 50 años para favorecer a estas plantaciones. Solo se puede encontrar a este simio en Borneo y Sumatra. Número 10 Tortuga Baula Especie de tortuga marina, se encuentra en serio peligro de extinción junto con la tortuga laud. Aunque cada vez atraen más al turismo, la pesca accidental, contaminación de las aguas y la caza para conseguir su caparazón, carne o huevos, han hecho una brutal mella en estos animales. Tras 150 millones de años en el planeta, puede que no sobrevivan al efecto del hombre. Número 11 Oso polar Es quizás el mayor icono de los efectos del cambio climático. Su hábitat lleva varias décadas viéndose seriamente amenazado por el derretimiento de los polos del Ártico, lo que provoca el aislamiento de la especie, más dificultad para conseguir alimento y unas distancias en ocasiones demasiado largas para cruzar a nado. Número 12 Pingüino de Magallanes La subida generalizada de temperaturas en el planeta es también causante de la crítica situación de esta clase de pingüinos originaria del sur de Argentina. Los peces que habitan las aguas gélidas de la Antártida están emigrando a causa del calentamiento de las corrientes marinas. Estos peces son el alimento de los pingüinos, que se ven obligados a desplazarse cientos de kilómetros para buscar nueva comida, viajes en los que muchos fallecen. Número 13 Oso panda Menos de 2.500 ejemplares en hábitat natural. Esta es la descorazonadora cifra que resume el presente y el futuro del oso panda. Esta especie, originaria del suroeste de China, es un símbolo de la lucha contra la deforestación y la caza ilegal, y solo recientemente el gobierno chino ha accedido a diseñar un plan de acción para su cuidado a través del establecimiento de reservas protegidas. Número 14 Jaguar Son dos las principales razones que están haciendo desaparecer al jaguar, y ambas están motivadas por la acción del ser humano. En primer lugar, los jaguares son cazados por su piel, un preciado trofeo por el que se paga muy bien. También es el enemigo de los ganaderos, que al expandir sus territorios acercan a sus animales al jaguar, cazador por naturaleza, y en muchas ocasiones defienden a su rebaño, terminando con la vida de los potenciales depredadores. Y el número 15 es el lobo gris mexicano. La situación de esta especie de lobo es más que crítica. Hace 40 años, a mediados de la década de los 70, fue declarado especie en peligro de extinción. Hoy en día, pese a los esfuerzos por su conservación, ya ha desaparecido por completo en su hábitat natural. Los pocos ejemplares que quedan vivos están en cautividad. La causa de su desaparición ha sido principalmente la acción humana, que los ha ido eliminando. Nuestro planeta es frágil y delicado, su equilibrio depende de la permanencia en el de todos los seres vivos creados y moldeados por la evolución. Cuidar de él nos hace más humanos, nos acerca a su más profunda y compleja red de vida comprendida por millones de especies de plantas y animales. Ama la vida, cuida de ella, todos somos parte de este planeta, el planeta de la conservación. La vida, cuida de ella, todos somos parte de esta especie de plantas y animales. La vida, cuida de ella, todos somos parte de esta especie de plantas y animales. ¡Suscríbete al canal!